Hola, bienvenidos, espero que se encuentren super Quiero mandar un saludo a mi amigo Cristian, Cristian saludos, Dios te bendiga Mi super amigo, es una persona increíble Muy poquito tiempo de conocerlo, pero Tiene una mentalidad increíble, una super mentalidad Y me gusta cuando conozco gente así, entonces un saludito Cristian Bueno, hoy vamos a hacer Le damos nuestro Danes De parte tercera, sale, va a tener otra Una cuarta y una quinta, sale, porque es así Para que ustedes vayan etapa por etapa Exactamente aprendiendo lo que vamos haciendo, sale Bueno, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es que vamos a estirar Nuestro Danes a lo largo Sale Vamos a estirarlo a lo largo Así Ahí está Ok Y ahora vamos a partir Queremos solo este pedazo Por lo menos, o sea, quiero decir, la mitad Sale, por lo menos la mitad Van a ver por qué Sale, ahí está la mitad Bueno, ahora este Lo vamos a adelgazar Bien adelgazadito Bueno, no sé si voy muy rápido Lo voy a hacer un poquito Voy a empezar un poquito más despacio ¿Vale? Bueno, lo adelgazamos Miren como lo adelgazamos Delgadito ¿Vale? Ok Ok, 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 ok Espero que se encuentren bien todos Bueno, ya que lo tenemos aquí delgadito Ahora vamos a sacar un cortador de pizza Si no tienes, pues Puedes usar tu El cuchillo ¿Sale? Así Y así Ok Este va a ser un cuerno de mantequilla Y este va a ser un bigote Bueno, entonces agarramos nuestro bigotito así Lo estiramos así, bien estiradito Bien estiradito Vamos a quitar esto, bien Bien estiradito así Entonces ahora Vamos a meter aquí en la punta Adentro así Así vamos a meter Para adentro Pero vamos a ir apretando Es importante ir apretando ¿Sale? Ir apretando Así ¿Sale? Ese va a ser nuestro bigote Un bigotito Ahí lo ven ¿Sale? Un bigotito Ok Cuerna de mantequilla Lo mismo Nada más que este Lo vamos a cortar Del centro Vamos a poner un pedacito extra Aquí Para reforzar Vamos a cortar del centro Ya que lo cortamos del centro Las puntas las vamos a agregar para afuera Así Y Vamos a hacer lo mismo Pero No vamos Vamos a bajar con fuerza Enrollando con fuerza ¿Sale? Enrollando con fuerza Ya que lo tenemos así Hacemos esto Quiero que miren el doblez Ya que lo tenemos aquí Lo van a poner así Este Va a ir abajo Así Va otra vez Ok Ya está así En otras panaderías lo hacen así En otras lo dejan así Yo me gusta dejarlo así Para que no se reseque así Se mete Se pone así En X Así Y esta parte se mete por abajo No lo desfigures Y esta parte se mete por abajo Y se queda así Entonces Tenemos un cuerno de mantequilla Un bigotito Un bigote Y un cuerno de mantequilla Bueno Ahora lo movemos a un lado Vamos a usar esta parte Esta parte que nos quedó Así Lo vamos a cortar aquí así Y ahora lo vamos a hacer así Lo vamos a partir hacia la mitad Así ¿Sale? Cuando ya esté hacia la mitad Lo que vamos a hacer Lo vamos a enrollar así Así ¿Ve? Y lo vamos a traer Hacia adentro Así ¿Vale? Perfecto Esa es la otra figura Esta Ahora vamos Por otra figurita Vamos a sacar Vamos a adelgazar un poquito más Ok Ahí va Ahora vamos a sacar Vamos a cortar Un buen pedazo Aquí Aquí Ok Vamos a cortar aquí Vamos a partirlo aquí en medio Ok Aquí Este Lo que vamos a hacer es lo siguiente Lo vamos a traer aquí adentro Aquí adentro Aquí adentro Aquí adentro Cuando ya esté así Lo vamos a voltear Y lo vamos a volear Con fuerza Y estas son las hojaldras De Danes ¿Vale? Repite el video las veces que necesites verlo Y esta es la hojaldra Y esta es la hojaldra de Danes ¿Vale? Ahora este Lo que vamos a hacer es que Es sencillo Vamos a hacer un abrazo Se pone el relleno adentro Se tapa aquí Y se tapa aquí Un abrazo Un abrazo Algo sencillo ¿Vale? Ese es un abrazo ¿Vale? Bueno Ahora vamos Algo más complicado Bien Algo más complicado Ok Vamos a hacer Quiero hacer varias figuras Pero Vamos a hacer Hasta donde nos alcance La masita ¿Vale? Vamos a agarrar La punta Vamos a cortar La punta Con el cuchillo Vamos a cortar Otro pedazo Como este Como el que teníamos Lo vamos a doblar Igual Así Lo vamos a estirar Un poquito Lo mismo que hicimos Esa vez Vamos a enrollar Así Nada más que ahora Lo vamos a estirar Un poquito más Así Vamos a hacer Una oreja De danés O oreja De danés ¿Vale? Una oreja De danés Bueno Ahora que viene La oreja de danés Vamos a volver A estirar Vamos a volver A agarrar Otro pedacito Como este Lo vamos a volver A doblar Adentro Así Lo vamos a estirar Lo vamos a enrollar Así Ok Y ahorita les voy a mostrar Que vamos a hacer Vamos a hacer un nudo Bueno Ya que lo tenemos así Lo vamos a juntar Lo vamos a enrollar Una vez Lo vamos a estirar Una vez más Lo vamos a enrollar Una vez más Lo vamos a sellar Aquí Y aquí va a salir Nuestra trencita De danés ¿Vale? Trenza de danés Bueno Ahora aquí Vamos a hacer lo mismo Vamos a cortar A la mitad ¿Vale? A la mitad Vamos a hacer lo mismo De enrollar Ok Vamos a estirar Vamos a hacer la trencita Así Ok La trencita así Y ahora lo que vamos a hacer Es que esta punta La vamos a traer aquí así A la mitad Así a la mitad Y esta otra punta La vamos a traer Aquí a esta otra mitad Así ¿Vale? Una S ¿Sale? Y ahora esta otra La vamos a doblar igual Ok Lo vamos a enrollar así Idéntico Ok Y tal vez muestro Vamos a hacer Una Vamos a estirar bien Vamos a estirar así bien Bien estiradito A lo largo Bien estiradito ¿Sale? Bien estiradito Vamos a pegarlo así Una trencita Trencita así Vamos a poner así Y esto va a ser una Trenza Diferente a la otra Ok Así A esta tú le puedes echar Canela o queso arriba Bueno Vamos a ponerlas En la charola Te las voy a poner en orden Para que vayan viendo Lo que aprendimos hacer Con el anex Y faltan muchas figuras Hay muchas más En esto hay en infinidad Nos faltó el moño O la corbata Que le dicen mucha gente Aquí no ven Aquí no ven Ahí están todas las figuras Todas, todas, todas Todas las figuras Una de las figuras Faltan todavía muchas figuras Faltan demasiadas figuras ¿Vale? Pero son una de las figuras Para que ustedes vean Cómo se hacen Y ahora las vamos a poner A fermentar Para que ustedes vean Cómo debe de crecer Y cómo los vamos a hornear ¿Sale? Pero eso ya es Parte 3 Espero que les haya gustado Los voy a llevar A parte 3 Dios les bendiga Gracias por haber visto este video Que Dios me los bendiga Nos vemos hasta la próxima Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!